Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Y jefe de los diputados pro, ¿verdad? Así es, por el momento. ¿Cómo por el momento? Es bueno que siempre hay que refrendar la tarea con los colegas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pensás vos? Correte, olvidate que hay una cámara, que estás en un programa, estás con amigos tuyos de la universidad, que se reencuentran, y dices, escúchame, estas PASO, ¿para qué sirven? ¿Las PASO en general o las de Isi Randazzo que estamos hablando? Las PASO, frente a la parrilla, se están dorando los chorizos, olvidate del mazot político, ¿sirven estas PASO? A ver, yo creo que la herramienta es buena, pero hay que usarla. Lo que creo que a veces no notamos es que no funcionan si no las usamos. A Cambiemos, por lo menos, y por ende creo a la gran mayoría del pueblo argentino que votó por Cambiemos en el 2015, sin duda le sirvieron. Es decir, Cambiemos, nació de unas PASO, entre Sanz, Carrió y Mauricio Macri. Y así hay muchos ejemplos, sobre todo a niveles provinciales y municipales, en donde en la provincia de Buenos Aires también han sido utilizados, o en aquellas provincias que adhirieron a la ley de PASO. A mí me parece una herramienta buena, de hecho, yo trabajé en el pasado... Porque es cierto que ahí incluso se definió entre Michetti y Larreta, que también fortaleció mucho a Macri, porque era contraintuitivo que iba a ganar Larreta, y demás, bueno, reposicionó al partido, lo fortaleció. Todo eso ni hablar, pero en el hoy, ¿sirven? Bueno, porque son... ¿Cuántos? Laura es experta en esto, 2.800 millones... 2.800 millones de pesos según se presupuestó, y me confirmaron funcionarios del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que el presidente Mauricio Macri dio la orden, entre comillas, de que no hubiera PASO este año en Cambiemos en ningún distrito. Y, acorde a esa disposición de Macri, prácticamente en ningún distrito va a haber PASO en Cambiemos. Está bien, pero eso es dentro del marco en el cual existen las PASO, es decir, todo se ordena en función de las reglas de juego. Las reglas de juego en la Argentina hoy son esas. Pero a lo que voy es que no hay vocación de competir. Digamos, a ver, Mauricio Macri ha decidido que no se debía competir internamente en Cambiemos en ningún distrito. Sí, y sin embargo en algunos distritos todavía hay competencia, es decir, es la expresión de voluntad del presidente, ni más ni menos, lo cual no es una orden... Es el dedo, es el dedo para definir quién es el candidato. No, no es el dedo, Laura, está equivocada porque hoy, en los hechos, en todos los distritos donde se inscribió la alianza Cambiemos, las internas están habilitadas. Cada distrito, de hecho, pasó mucho tiempo, y en nuestro caso particular en Córdoba también fue así, definiendo un reglamento interno para ver con qué criterios en las PASO se definen las candidaturas. Es decir, si después no las hay, es porque todos los miembros del Frente deciden que no las haya. Pero yo insisto, a mí me parece una buena herramienta. Creo que el argumento económico es válido, sin duda, como en todo en la Argentina hoy en día. Hay que siempre medir cabalmente qué es lo que pesa el Estado en la vida de todos nosotros como contribuyentes. Es un debate de extrema actualidad, pero sí me animo a plantear otra cosa, mucho más difícil de modificar, que creo que termina siendo más costoso, no en términos explícitos, sino en lo que significa. Que es el hecho de que estemos casi permanentemente en elecciones. Es decir, a mí hoy me toca sufrirlo en carne propia, porque es casi una contranatura para gente inquieta como nosotros y con mucha vocación de llevar muchos temas adelante, no poder lograr consensos mínimos en el Congreso para poder sesionar por lo que empaña una campaña electoral. Y tan solo pensar que nosotros terminemos el 23 de octubre, tengamos unos meses simplemente, dos meses antes del receso, que habrá que ver si el Presidente no convoca sesiones extraordinarias. Pero tan solo en marzo o abril del 2018, ya estemos discutiendo con clima electoral, la próxima elección que será de Presidentes, de Gobernadores, es realmente llamativo que tengamos ventanas de tan solo 5 o 6 meses para poder formar consensos, y que no tengamos mucho más tiempo. Entonces, el costo que significa que se detenga la toma de decisiones producto de las elecciones permanentes, te aseguro, Laura, que es mucho mayor que lo que puede significar un sistema que es nuevo, que hay que acostumbrarse a utilizarlo, que hay algunos pocos que se han animado hasta ahora, pero yo creo que es positivo. Nicolás, ¿cuál está lo que está proponiendo es que haya una reforma de la Constitución para que haya elecciones cada 4 años junto con las presidenciales? Mirá, no lo estoy proponiendo, Claudio, porque soy consciente de la dificultad que tiene, justamente porque es una reforma constitucional o implica en parte una reforma constitucional. Es como el eterno debate de la ley de coparticipación. Hace 26 años que lo estamos discutiendo, todos sabemos que lo necesitamos y todos sabemos lo que significa esa trampa que nos hemos puesto por lo difícil que es el mecanismo que está contemplado. Entonces, vos me preguntás a mí, creo que hay que dar el debate. Ahora, por lo que estoy viendo, la realidad política que nos toca vivir hoy, lo difícil que es tener un debate maduro con gente que utiliza todos los debates con fines electorales, me parece complicado que estemos a la altura de dar un debate ¿Cuándo lo van a hacer si no lo hacen ahora, que es un gobierno? Pero si el gobierno no está en la mayoría, esto no es una monarquía, es una república. Entonces, digamos, nosotros tenemos... ¿Cuándo lo van a plantear? No, no, pero digamos, nosotros, imaginate que hemos planteado una reforma política mucho más sutil que esta, con reformas mucho más tenues, como un primer paso, y ni siquiera hemos logrado un acompañamiento mínimo. Tampoco han querido avanzar con un tema más complejo, pero muy de fondo y muy decisivo, que es el financiamiento electoral. No, eso es falso, Claudio. A ver, la realidad indica que no estuvo en la reforma anterior y que en esta está frisada. No, no, pero mirá. No es falso, los hechos son concretos. No, Claudio, es falso, es falso, yo te lo voy a decir por qué, y Laura lo sabe bien. Nosotros siempre planteamos, y hasta en el debate, busquemos los videos o las sesiones, en el debate de la reforma política siempre dijimos que después de la reforma política que planteamos nosotros, venía el financiamiento. Vos me preguntás, ¿por qué no lo hicieron todos juntos? Por lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hicimos la reforma política la hicimos con leyes separadas, porque durante 20 años los códigos no avanzaban y se avanzaba por parte. Nicolás, vos sabés perfectamente, y de hecho hay propuestas en este momento que están en la Casa Rosada, de avanzar con el tema de financiamiento para transparentarlo con algunas medidas, aunque sean leves o menores, pero que empiecen a transitar ese camino, y el gobierno no está avanzando con esto. Y de hecho, por lo menos, y digo, le llegaron hace 15 días las propuestas, varias FinTanks y ONG le han presentado las propuestas, no han avanzado, están en una discusión casi formal, pero lo cierto es que vamos a llegar a las PASO sin que se trate de este tema financiamiento. No, bueno, es que a las PASO ya vamos a llegar. Mira, hoy el funcionamiento de las elecciones está en manos de la justicia, y la justicia tiene mucho margen para, digamos, poner... No, el funcionamiento no está en manos de la justicia. El control de la justicia, y la ley actual, Laura, y la ley actual permite muchos de los cambios que sugiere Claudio, que no tienen necesariamente que pasar por ley, que los podría hacer la justicia. Yo te digo, para que quede claro, en nombre del oficialismo, nosotros estamos y estuvimos desde el principio, siempre proclives a discutir, y tenemos proyectos en estudio y algunos ya incorporados o ingresados en el recinto, en la Cámara, perdón, de discusión de financiamiento de la ley de partidos políticos. Y vamos a avanzar, ni bien la oposición se digne a avanzar con la reforma que ya hemos planteado, que fue la primera parte. Yo te digo, vos sabés, que no hay doctrina pacífica dentro, no solo del oficialismo, sino dentro de la Casa Rosada, y que hay dos líneas que miran de distinta manera el tema de avanzar sobre transparentar el financiamiento de las campañas. Mira, Claudio, yo te puedo responder por el Poder Legislativo. Nosotros siempre dijimos del oficialismo legislativo que este era el primer paso de la reforma política que nos frenó la oposición, era solamente el primero, y que inmediatamente después, y lo anticipamos, e inclusive anticipamos varios puntos, era una ley, una modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, y eso está totalmente vigente. Ahora, la estrategia la manejamos nosotros y es por partes. No vamos a avanzar, ni tampoco vamos a avanzar con la ley de paridad y otras reformas, en tanto y en cuanto, gran parte de la oposición siga haciendo la vista gorda a la principal falencia del sistema electoral argentino, que es la utilización del elemento de sufragio a la hora de hacer política. Te referís a la boleta de papel. Sí, correcto. Yo... Yo...